¡Hola, Inchi! ¡Bienvenidos, Alina! ¿Cómo están, mi amor? ¡Muchas gracias, tan lindos! ¿Cómo te va? ¿También? Queríamos tenerlos acá, Serrata. Estás apretadita, ¿no estás? ¡Ay, pero piensas, piensas! Con las confiancitas, ya. Si nosotros nos conocemos de atrás... Sí, pero no importa, igual atrás también se respeta. ¡Bienvenido! ¡Ay, muchísimas gracias, tan lindos! Él está nervioso. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Es tu primera vez en televisión? ¿Por qué está nervioso? No. En una entrevista, sí. En una entrevista, es tu primera vez, sí. ¡Ay, gracias por concedernos ese placer de tenerlos juntos y hablando de ese tema que es íntimo, es personal, pero se ha hecho público porque ustedes lo han manifestado también así a través de las redes sociales. ¿Diste algunos tips para la entrevista? ¿Lo preparaste tú como maestra? Yo le dije que anoche se quedara conmigo en la casa para que habláramos del tema, pero tenía compromisos, si no quiso. Me dijo, no, amor, nos vemos por la mañana, tranquila, no sé qué. O sea que vos manejaste un poquito la libertad de tu juventud, o sea, si lo manejamos los dos, lo manejamos los dos. Es que ya intentamos vivir juntos y no funcionó. No, eso fue un desastre. Me subía 100 kilos, él también se subió como 10 kilos. O sea, comimos como locos, peleamos como locos, también trabajamos súper chévere, pero yo le dije, no, esto no, no. La convivencia no es lo de ustedes. No, 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 y no por la edad, los estilos de vida. Yo no siento que sea un tema de edad, sino los estilos de vida. Yo desde la edad de él, madrugo a las 4 de la mañana, hago básicamente las mismas cosas, me gusta hacer ejercicio, me gusta hacer yoga, me gusta el amanecer. Y a él le gusta el amanecer, pero para llegar a la casa. Ah, es trasnochadorcito. Sí, total, o trabaja por la noche, o sea. Trabajo por la noche también. Hace también todo el contenido que hacemos, pues él es el que lo edita, lo hace, y a él le gusta es trabajar por la noche. Entonces, no, eso es, no. Es un chimbilá, una vez nocturna. Pero bueno, nocturna. ¿Por qué, perdón? Un chimbilá. ¿Usted cómo sabe? Porque usted conoce cosas de... Que solo salen de noche. Ah, el chimbilá es el murciélago. Ah, no, pero usted dice chimbi, ya yo me imagino qué cosa. Hombre, bueno, vamos a empezar por contarles esta historia para quienes no la conocen a detalle. ¿Cómo arranca esto? ¿Cómo se conocen? ¿Cómo ustedes conectan? Yo voy a dar mi versión primero, porque es que Jim tiene otra. No, primero Jim. Acá hay dos versiones. Primero Jim porque los hombres son más concreticos. Entonces Jim va a decir, sí. La verdad es que se alargan un poquito más. Digo yo, ¿no? Les voy a contar mi versión, que es la versión verdadera. Es que me agrabia la versión de... A ver. Yo conocí a Lina porque mi tío es muy amigo de ella. Ella iba a armar un grupo de actores. Entonces mi tío me presentó con ella a ver si me representaba. Tenía 16 años. Había acabado de llegar a Bogotá. Estaba ya estudiando actuación. Bueno, yo conocí a Lina. Yo ya la había visto toda mi vida en las novelas. Yo crecí viéndola a ella. Habías crecido con ella, claro. Ajá, sí. Y siempre me había encantado esa mujer. Bueno, el hecho fue que yo llegué a conocerla y ya ahí quedé flechado por el amor. Ella también quedó flechada por el amor hacia mí. Empezamos a trabajar juntos. Ella empezó a llevarme a mis primeros castings. Empezó a, digamos que, a cultivar mi carrera como actor también. Y pues bueno, ya después de un tiempo, yo cumplí 18 años, me dieron la cédula y ella ahí se enamoró más de mí. ¡Ah, fue por la cédula! La cédula fue el detonante. Sí, la cédula, la cédula. Desde que me dieron la cédula, ya quedó perdidamente enamorada de mí. Entonces, digamos que a grandes rasgos es así. Empezamos a trabajar, a hacer contenido. Luego eso empezó a trascender. Empezamos a sentir cosas. Somos seres humanos. Ella es una mujer muy bella. Entonces ya, ya pasó a la realidad. Eso no, eso nada. Nada de eso es cierto. ¿O qué? Cuéntanos. Hasta que yo sí fui su representante, lo conocí a través de su tío. Trabajamos. Bueno, él después ya inició su carrera como actor profesional. Y un día, el tío, con él me invitaron a almorzar. Me dijo, ¡ay, yo puedo ir! ¿Te acuerdas de Jimny? Yo le dije, sí, claro. Me dijo, ¿puedo ir con él? O sea, vamos a almorzar. Y yo le dije, bueno, listo, vamos. Almorzamos. Ahí ya, pues, nos saludamos. Todo fue normal, súper chévere. Antes de irnos, él me dijo, Ali, ¿te puedo pedir un favor? Es que quisiera hacer un video pequeño para una plataforma. Entonces yo le dije, bueno, claro, tranquilo, dale, amor, hagamos. ¿Qué quieres que haga? Hicimos una cosa muy cortica que se viralizó. Entonces él después me llamó y me dijo, ¿tú viste el video que hicimos? Lo que pasó con ese video. Yo le dije, no, Jim. Me dijo, no, eso tuvo millones de vistas. Oye, Alina, ¿tú por qué no trabajas en las redes? ¿No te gusta? Y yo le dije, no, pues, no sé si me gusta o no. Pero, ¿cómo sé? Y yo vi el video. Y yo dije, ay, pues, es muy chévere y es de humor y no sé qué. Entonces yo le dije, bueno, sí, empecemos a trabajar. Amorzamos. Entonces es chévere. Y como él llevaba más experiencia que yo, mucha más en las redes, pues, me ha ayudado mucho. Entonces estábamos... Ustedes intercambian experiencias. Claro. En las redes y tú en las... Tablas. En las otras redes. No, las de la cama, no, las tablas. Estábamos empezando a trabajar. Entonces él me dijo que hiciéramos de mamá e hijo. Y yo le dije, bueno, dale, hagamos de mamá e hijo. Yo sentí que no funcionó tanto. Y yo misma le dije, no porque me gustara. ¿Segura, Alina? No. Yo creo que ustedes presten atención a lo que ya va a decir. ¿Segura? Porque esos ojitos son casi irresistibles. Matadores esas canicas. Pero era demasiado joven. Entonces yo he tenido siempre parejas más jóvenes que yo, pero no tanto. Entonces nunca lo miré así. Entonces le dije, ¿por qué no hacemos de pareja? A ver, ¿qué pasa? Y pum, fue así el pum. Explotó esa onda. Y empezamos a trabajar súper chévere, pero así, súper chévere. Y de pronto un día Jimer desapareció. ¿Qué? Desapareció. No voy a llamar. Yo le pregunto. Pero era una estrategia Jim. ¿Era una estrategia? Sí, claro. Ay, amor. Bueno, es mi versión. Déjela hablar. Él desapareció. Y a mí me dio durísimo. Porque yo dije, ¿cómo es posible que este muchacho me plantee que trabajemos en equipo y de la noche a la mañana desaparezca? Y se fue, se fue de viaje, no sé qué. Entonces yo dije, bueno, me quedo con lo que él me enseñó y yo, de, de, yo me, digamos, me afecté muchísimo. Claro. Me dio duro porque yo dije, ¿yo qué le hice? Yo no le hice nada de él. O sea, yo, o sea, estábamos trabajando súper chévere. Sí. ¿No era por eso? ¿Por qué no le hizo? Me dejó. Y entonces yo vi que él dejó de hacer contenido en las redes. Esa, ese tiempo, y yo hice como dos mil videos, Rosita, como dos mil. Yo dije, pues no, pues no, esas cosas no se hacen. Y entonces uno tiene que poder afrontar las cosas y lo hago yo sola. Y de pronto un día me escribió, me acuerdo muchísimo, que me dijo, mira, Ali, yo sé que tú te estás preguntando por qué yo me fui, por qué pasó esto y que estarás pensando que fue que hiciste algo, que yo me fui a trabajar con otra persona, no, yo quiero que nos veamos, yo quiero que hablemos. Y yo, indiferente, pero le dije, bueno, Gina, hablemos, yo quiero saber qué pasó. Entonces yo pensé que él me iba a decir que se había aburrido de hacer el contenido. O sea, otra cosa, cuando se quedaba mirándome, se puso rojo y me dice, lo que pasa es que yo estoy sintiendo cosas por ti. ¿Qué? Entonces yo le dije, ¿qué cosas? ¿Qué? Sí, ya le dije, ya fui directo, ahí ya fui directo. Que eso se pegó una enredada. Dice que directo. Directo, pero es que no es fácil, Alina, o sea, es una situación que no es fácil para ninguno de los dos. Entonces yo le dije, bueno, cosas, ¿qué es cosas? Me dijo, no, yo siento atracción por ti, yo siento que tú me gustas, yo siento que quisiera que tuviéramos otro tipo de relación. Entonces yo le dije, ¿tú quieres una aventura? ¿O qué? Porque, entonces él me dijo, no, yo no soy una mujer de aventuras, o sea, si es una aventura de un hombre joven con una mujer madura, pues te montaste en un peladero porque yo no soy de eso. Yo estoy sola hace mucho tiempo y yo justamente porque no me gustan esas cosas. Entonces él me dijo que no, que él quería tener una relación, entonces a mí me dio un poco de risa, ¿por qué quieres ser mi novio? Pero no entiendo porque te dio risa. Yo no. No entiendo porque todo no te dio risa. Pues porque lo separan unas décadas, no entiendes, no entiendes, no entiendes. Y es muy difícil. Pero digamos que yo me centré ahí en ese momento en el trabajo que teníamos. Yo le dije, el hecho de que sientas cosas por mí, me lo hubieras podido haber dicho, lo hubiéramos resuelto entre los dos, lo que hubiese sido, pero no dejar lo que ya estábamos construyendo a nivel de las redes. Entonces él me dijo, sí, sí, independientemente de que tú me digas que no quieres nada conmigo, yo necesitaba decírtelo y vamos a seguir. Entonces yo le dije, mira, yo nunca te he visto de esa manera, o sea, este cuento de la cédula y eso. Un momento, un momento, un momento, tiene derecho a la réplica. ¿Por qué? Ah, yo sí no tuve derecho. ¡Que hable el desgraciado! El implicado, el implicado. El implicado, mejor, el implicado. Es mentira porque yo quiero aclarar que Alina, desde el primer día que nos conocimos, siempre buscó excusas para estar junto a mí. Ella tenía muchos más actores, pero siempre buscaba excusas para estar junto a mí. Y me escribía a las nueve de la noche. ¿Nueve de la noche? No, a un niño no se le escribe a esa hora. Esa es una hora. Esto es una casa decente. Esa es la hora de la atención sexual. Pero eran cosas de trabajo. Cosas de trabajo. Y me escribía, ¿tú me puedes guiar para hacer un PDF? ¿Qué? Sí, sí, sí. Entonces, claro, siempre estuve buscando muchas estrategias para estar cerca a mí. Me ayudas a hacer este casting. Yo me acuerdo que una vez me citó a su apartamento. ¿Qué? ¿Qué hora era? A las nueve de la noche. ¿Qué hora era? Era como a las siete. Era como a las siete de la noche. Cerca a la cena. Y la escena era una escena sensual. ¿Qué? En la que una señora seducía a un man que llevaba como una mensajería a su casa. Entonces la señora lo seducía y demás. Ella se aprovechó de mí. Yo lo sentí muy real. ¿El casting fue real o fue una estrategia? No, fue real. ¿Segura? No, fue real. Fue real. Él es muy romántico y él quiere ver las cosas así. De verdad. Pero siempre, digamos que cuando ya él me dijo eso, yo me puse a pensar. Yo, pero es que él es demasiado joven y no sé, no sé si una relación, no sé. Yo le dije a él, mira, sigamos trabajando y vemos qué pasa, amor. Sí, vamos con calma, vamos con calma. Como a los ocho días porque grabamos en Tabio y yo le dije... Ah, yo también quiero hacer una aclaración. No, déjame hablar. Ay, no, Jim. No, Jim, 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 no. Vamos por parte. Valina, por favor. Desarrolla tu idea. Nos fuimos a Tabio para trabajar y entonces la idea era pasar todo el día. Y yo ya estaba ahí como diciendo... Yo mucho tiempo sola, llevaba mucho tiempo sola. Entonces yo dije, no sé. O sea, me cambió la película a lo que él me dijo, ¿cierto? Y yo dije, pues igual él es bello, es súper guapo, es muy pilo. Y yo dije que arriesgamos porque yo no quiero tener esto escondido, ¿no? Si tengo algo con él, no lo voy a esconder. No sé qué querrá él. El caso es que yo dije, bueno, vámonos a trabajar a Tabio. Llegamos a trabajar y yo le dije, Jim, sería muy chévere que nos diéramos un beso. Ay, eso a ver. Los llevo para el frío. Los llevo para el frío porque el frío... El frío uno busca... Ajá. Porque yo quería saber... ¿Y propuso el beso? Sí. Porque es que la parte física es muy importante, la parte de la pasión es muy importante. ¿Qué hay? Sí, claro. ¿Qué pasó en ese beso? ¿Hubo comentazo? Ahí. ¿Hubo? ¿La sonrida reaccionaron? Ella me dijo, ella me dijo como cuando yo le dije que sentía cosas por ella, ella me dijo como listo, tómaloslo despacio, sigámonos conociendo, pero en una semana nos vamos para Tabio. Hay ocho días, esperó. Así fue. Entonces ella buscó porque no solamente fuimos de día, sino que nos quedamos ahí, como el fin de semana. ¿Qué? Yo no sabía, yo iba por un día de grabación y llegué el lunes otra vez acá. Ajá, entonces ella me dijo, listo, vamos a hacer el beso, pero tiene que ser el beso más romántico, más apasionado, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene que ser un beso largo, ¿te acuerdas que tú me dijiste eso? Y te esforzaste. No, no, pero ella repetía la directora. Lo repetimos como ocho veces. ¿Ocho veces? Sí, por tema de planos, claro. Y nos quedamos en Tabio, ya lo arrancó Tabio. Ahí empieza esta historia. Y con él frío. ¿Qué te enamoró de este caballero que tienes al lado? Sí, ahora sí. Jim es, a mí siempre me ha llamado mucho la atención las relaciones en las que puedo trabajar con la persona que quiero. Eso de entrada ya era ganador y pues las dos relaciones muy importantes que he tenido en mi vida han sido con personas, con actores y con personas con las que he trabajado. Para mí eso es vital, yo me aburro un poco con una persona que no tiene nada que ver conmigo. Claro. Entonces ya llevábamos un terreno muy ganado, ¿sí? Porque yo dije, él es pilo, él se gana su plata, porque él llevaba ya como un año antes trabajando más, más. O sea, él hace rato que tenía sorprendimiento en las redes y que producía dinero. Claro, es importante para no confundir la cosa que hemos encontrado con Alina a ver si de pronto no tenía nada que ver con eso. Ha sido un poco al contrario. Varias veces el que me ha prestado plata ha sido chica. ¿Qué es él? Es el sugar baby. Es una nueva figura que nace. Pero entonces cuando intentamos el tema de, digamos, de Medellín, cuando hablamos, porque es una mezcolanza muy complicada, hacer de pareja y además volvernos pareja hace que a veces, por ejemplo, estamos grabando y estamos en momentos románticos o lo que sea y él, como se graban varias cosas, a veces él sube el video que no es. El video donde estamos peleando de verdad, donde estoy diciéndole yo, pero mi amor, no sé qué dices más, o él me está diciendo algo. Y yo le digo, ¿y él subiste? El video que no era. Y él entra en crisis. Yo no. Yo digo, pero pues eso es el riesgo. Si somos pareja, déjalo. Y él entra en crisis y dice, no, 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 porque estamos peleando, porque no, no, no. Y entonces lo borra y le pasa cada rato. Pero es que a Lina tiene esa costumbre también. A Lina le gusta vender siempre toda la relación. Lo que yo he dicho, ella creó una comunidad de tóxicas en sus redes sociales. ¿Cómo? Sí. Entonces ella tiene una comunidad que le envía todo lo que yo hago. Ah, sí, sí, sí. A su relación en ninguna comunidad ya le contrató espías. No, no, no. No creo, sí. Cuando te vas en las noches. Sí, me envían fotos y me dicen. ¿Por qué se va en la noche a estar? Porque es un joven, tiene que quemar esa etapa y a Lina en casa queda un poco preocupada. Eso es lo que hace difícil que esta relación funcione. Hice yo un video y lo reconozco que sí fue de rabia. Lo reconozco que fue impulsivo y que fue de rabia. Porque fuimos a trabajar juntos a una ruta de influenciadores, que es como un grupo de influenciadores que salimos acá en Bogotá. Y yo le dije a Jimmer, como vas a estar con tus amigos, yo no voy a ir, sino literalmente una noche. ¿Puedes esa noche no salir a rumbear? Y él me dijo, sí, amor, claro, amor, amor, vamos a estar juntos, amor, y vamos a no sé qué. No, coyote. Entonces yo le dije, bueno, listo, y yo me fui tranquila. Hicimos todo el trabajo del día, la pasamos súper chévere. Cuando llegamos en la noche yo cansada, yo bueno, entonces, ¿a dónde vamos a comer, amor? Y no sé qué. Y lo veo arreglándose y emperifollándose. Dice, no, amor, voy a salir, pero un ratico, un ratico. Y yo le dije a Jimmer, quedamos en un acuerdo, no me hagas esto. Y él me dijo, amor, yo vengo, yo vengo. Y se fue. Y llegó a las cuatro de la mañana. ¿Qué? ¿Llegó solo o acompañado? No, solo. Él no toma. Es lo que le gusta de salir, pero él no toma. Entonces llegó y se paró así, al lado de la cama. Así, era una cama gigantesca ahí en ese hotel, y se paró así, yo con el ojo así. Y él se empezó a acercar, pasito, pasito, para acostarse. Y yo le dije, quédate de aquí, quédate de aquí. Aquí no me va a acostar, aquí no me va a dormir. ¿Lo mandó por el sofá? De una vez lo mandé al sofá cama que había al otro lado. Y él se fue y se acostó calladito, calladito, pero yo no dormía. Estaba furiosa. Entonces lo grabé dormido. Hice el video contando todo. Dice, ¿ustedes qué harían si ustedes hacen un acuerdo con su novio? Y él llega a las cuatro de la mañana. ¿Ustedes dormirían con él? Yo no, yo no. Y él como duerme, quietico, quietico. Entonces, al otro día tuvimos un problema, porque él me dijo, quita el video. Y yo le dije, no lo voy a quitar. Y estallaron las mujeres a defenderte. No lo voy a quitar. Ok, vamos a respirar un poco, eso está bueno. Vamos a respirar. Oye, pero... Porque abrieron una brecha que ya ahora es imposible de cerrar. Permitieron que ingresara el mundo a su relación. Cuidado. Y Jack sí tenía algunas dificultades por varios factores que son evidentes. Ahora, yo pienso que se toma el mundo. No, ahora lo asumimos. La verdad, lo asumimos. Yo no bajé el video. Yo le dije, no, es que nosotros hemos propuesto esto. Entonces, no voy a bajar el video. ¿Y saben por qué me pidió bajar el video? ¿Por qué? No por la situación, ¿no? Sino porque él es vanidosísimo. Entonces, ¿cómo le vamos a estar dormido y espelucado? Y con los calzoncillos rotos. ¿Por qué? Dinos tú la verdad, los calzoncillos rotos, hombre. Yo quiero contextualizar rápidamente. Baleados, baleados. A ver, nos íbamos a ver una semana con creadores de contenido. Alina dijo, cuando yo vaya, por favor, no vayas a salir de noche. Ella eligió el viernes y el sábado para llegar. Porque sabía que esos eran los días en los que íbamos a salir. Entonces, ella es muy inteligente. Entonces, ella dijo, si quieres, sal de rumba el lunes o el martes. Y tú, ¿por qué no vas con él? Entonces, claro, ella llegó el viernes. Entonces, me dijo que no podía salir. Yo salí con mis amigos, que son amigos que Alina misma conoce. Claro. Claro, yo llegué a la habitación porque yo siempre llego donde ella. Estaba abierta, estaba esperándome en la cama, literalmente tenía un ojo abierto. ¿Ambierta? ¿Cómo se abierta? Estaba abierta. ¿Cómo se abierta? Tenía un ojo abierto. Un ojo abierto y algo más. No. Sí, amor. ¿Cuál? Me echó a dormir al sofá. Claro, cuando yo me desperté, tengo las redes sociales estalladas porque me vendió un montón con todas las seguidores que ya tiene. Con todas las seguidores. Entonces, claro, se me fueron encima. Y, pues, también quiero que ustedes tengan en cuenta que Alina siempre ha sido la que ha mezclado la realidad con la ficción. Es ella la que lo ha hecho. Ella fue la que empezó con el cuento de que fuéramos pareja. Ella fue la que dijo que éramos el primer beso. Entonces, claro, yo lo acepto. Yo acepto que desde un inicio sentí muchas cosas por ella, pero también quiero que todo el público pueda sacar sus propias conclusiones de la situación. Pero es que es imposible. O sea, ¿cómo vamos a esconder la relación? Hacemos contenido de pareja y escondemos la relación. Eso es muy loco. Uno tiene que ser coherente en la vida. O por lo menos yo, si tengo una relación con alguien, pues la tengo. Y si con ese alguien estoy haciendo contenido, pues lo tengo. Y si tengo 30 años más que él, pues los tengo. Bueno, no. Hay que hacerle frente. No, no, no. Muy bien. Atención, atención, porque aquí a ese frío. Pasa en Ana de Nadie. Pasa en Alina de... Alina de Nadie. Alina de Jim. Alina de Nadia. Mira, hay frío, hay verde. Esto puede ser un nuevo tabio, ¿eh? Ay, 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 uy, uy, uy. Se van a recrear ese beso. Se van a recrear ese beso, Alina y Jim. Y qué risa, porque, miren, sí, lo recreamos, pero ¿saben qué? Que me ha dado mucha risa que Jim estaba tan nervioso, tan nervioso, que en la fuente en la que estábamos sentados, pues caía agua. Cuando Jim se levantó, tenía toda la cola mojada. Se oligó. Se oligó. Se oligó de susto. Era agua de la fuente, era agua de la fuente. ¿Seguro? Pero yo no sentí nada claro de los nervios. Yo solo puse la boca así y ella hizo todo. No seas así, Jim. No. No sabremos. Él se vende como el bebé sin experiencia. No, no. Y es verdad, porque yo conozco a Jimcito. Ay, sí. Yo conozco a Jimcito. Con pesiones en este momento por parte de Alina Lozano, que no está tan conforme con una decisión que está tomando Jim. ¿Cómo que se va? ¿Cómo que se va de vacaciones ocho días acá, que esa? Me acaba de decir acá. Me acaba de decir aquí. Como dijo el expresidente. Me acabo de tirar. Ay, Dios mío. Sí. Me dice, me dice, mi amor, es que no te había dicho que me voy ocho días para acá. ¿Qué? Y él lo dice acá para que yo no pueda pelear, pero yo peleo igual. A ver a mis papás. No los he visto hace muchísimo tiempo. Ni siquiera pude estar con mi mamá en el Día de la Madre, porque estaba con Alina. Porque también, pues nosotros tenemos nuestro hogar. Entonces, amor, no creo que... ¿Nuestro hogar? Pues sí, nuestro hogar, nuestro hijastro. Ay, ya, 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 ya. Es tu hijastro. ¿Cuántos años tiene tu hijastro? 16. Son casi contemporáneos. ¿Y te has puesto a pensar? Sí. Y tú a veces tomas ese papel y ese rol de palastro y mi hijo se le ríe en la cara. No, señora. Son súper amigos. Hasta plata le da. Porque Alina no me ha hecho respetar, es por eso. Por eso. Sí, digamos, la vez pasada íbamos a comer con Ali, íbamos a comer en un restaurante y nuestro hijastro dijo, quiero comer sushi. Y se fueron los dos y me quedé yo. Porque estoy cumpliendo con mis obligaciones de papá, porque estoy generando un vínculo con él. Tiene que ser. Ajá. Sí. Ahí estoy generando un vínculo con él. Está generando un vínculo. Se le escucha como cierto también. Miren lo que pasa en mi casa cuando Jimmer se queda. Lo que pasa en mi casa cuando Jimmer se queda. Cuando está brava le dice Jimmer. Ajá. Cuando están bien le dice Jimmer. Llega a la casa, ¿cierto? Llega a las 10 de la noche. Lo primero que pregunta es, ¿está Samuel? Entonces yo le digo, hola, buenas noches, mi amor, ¿cómo estás? Aquí estoy. Dice, ¿está Samuel? Y baja mi hijo. Hola. Y entonces se saluda con un gesto y todo raro que tiene. Y se sientan a ver televisión desde las 10 de la noche a las 3 de la mañana. Cocinan, se ríen, mi hijo toca guitarra, hacen una bulla terrible. Hasta que Rosita baja furiosa. Yo no. Rosita baja furiosa. Y dice, ajá, ¿qué hora me pasa acá? Ya todo, miren. Y salen despavoridos. Rosita es la que mandan. Ya, ya, llega Jimmer. Pero, ¿cuál es el problema? Estás describiendo el mundo ideal. Ajá, sí. Además, yo quiero... ¿Qué es el problema de eso? Yo quiero preguntarme a ustedes, si ustedes tienen una pareja y ustedes tienen un hijo que no es de su pareja, ¿ustedes cómo les gustaría que su pareja tratara a su hijo? Que tuviese una buena relación, que compartiera... Sí, pero es que como les he dicho a los dos, yo no soy invisible cuando ustedes se encuentran. Yo sigo siendo la mamá y sigo siendo la pareja de él. ¿Y yo el papi? Entonces, hay que poner las cosas y las personas en los lugares apropiados, porque eso está chévere de vez en cuando, pero que siempre sea así no es chévere. Ay, Alina, te estás arriesgando a tener una relación bien complicada, pero bueno, yo veo que en el fondo la disfrutas, porque te diviertes, le sacas jugo a este hombre que es puro colágeno y pues bueno... Pero hay discrepo, hay discrepo, porque es que generalmente se piensa que las mujeres maduras andan con hombres jóvenes porque es que somos necesitadas de juventud, de colágeno, de vida, ¿no? ¿Y no? Yo produzco mi propio colágeno, que es mi vida diaria, que es mi hogar, mi casa, mis mascotas, mi rosa, mi vida que tengo aparte de la relación que tengo con él. Yo creo que si una mujer no produce su propio colágeno, pues es muy triste. ¿Pero no te inyecta una energía diferente? ¿No llegó a ti como para darle otra energía de verdad, otra vibración? Ambos, porque yo también, ¿sí? Entonces, de alguna forma, yo también soy su colágeno, no es un tema de edad, es un tema de hidratar la vida, es un tema de estar juntos, es un tema de compartir, es un tema de aportarnos, es un tema del amor, es un tema... Es un tema de la pasión, es un tema de muchas cosas. Malina, ¿y no te afecta los comentarios de la gente? ¿Qué les dicen ustedes en redes sociales? De todo, que yo soy la mommy sugar de él, o lo peor, lo más grande, duro y fuerte es pensar que es mi nieto o que es mi hijo, porque yo digo, hay que tener una mente muy perversa para pensar que yo voy a salir en las redes haciendo contenido con un hijo de pareja y besarme con el hijo, ¿no? O sea, eso sí está fuera de toda proporción. O sea, yo digo, no, yo no saldría, o sea, yo a veces me río con mi hijo, con mi hijo, mi hijo, y le digo, ¿tú saldrías a hacer contenido de pareja conmigo que soy tu mamá? Me dice, ¡ah, mamá! Pues claro, porque eso sí me parece perverso, o sea, eso sí me parece absurdo. Pero tú eres una mujer estructurada, tú ya eres una mujer madura, que tienes tus cosas claras, ¿a ti no te afectan? Pues tú que estás en otra línea, en crecimiento. Dígalo, en etapa de formación, de crecimiento, dígalo. ¿Qué te dicen tus amigos? ¿Qué te dicen tus amigas de nutrición? A ver, ¿qué te dicen? Nunca te he preguntado eso. Ah, bueno, mira. ¿Tus amigos qué te dicen? A ver, sí, señor. Pongamos las cartas sobre la mesa, Jimer. Sí, muy felices, muy felices. Ellos la quieren mucho también. ¿Sí? ¿La quieren? ¿Cómo no? Que me van a querer mucho. ¿La quieren bastante? No, no me quieren mucho porque es que... Pero tú cómo los tratas, amor, también. Ella me cela con absolutamente todo, con mis primitas, me cela. ¿Qué? Me cela con mis primitas. No, pero hay primitas de primita, ¿eh? Porque yo la otra vez vi un video. A vos te vienen con una prima. Hay que tener las uñas largas, ¿eh? Yo lo único que veía era unas uñas gigantescas. Yo le decía, oye, Jimer, ¿pero tú con quién estás ahí? No, es que ya le da pena salir. A mí no me importa. Tú me dices con quién estás ahí. Ajá. Estábamos en una en vivo. Yo estaba con mi primita al lado porque me estaba acompañando. Yo estaba en mi pueblo. Estaba hablando con Alina. Cuando Alina veía unas uñas largas, sí, pues mi primita se pone uñas largas. Entonces ella empezó a hacerme las escenas de celos más grande del mundo. A mi prima no le gusta estar en cámara. Ella hizo que saliera en cámara. Casi la hace poner a llorar. Enfrente, mi primita tiene 15 años. Ay, no, qué pena. Yo después la llamé y yo le dije, amor, qué pena, discúlpame. Lo que pasa es que Jimer es terrible. Y no sé qué. Tranquila, señora Alina. Ay, no, pero es que bueno. Ah, pero él, pero acá se habla solamente que yo soy celosa, pero él apenas me vio que tenía este vestido, me hizo el redrama antes de pasar acá. Porque él dice que desde que yo ando con él me estoy poniendo vestidos y no, no tiene que ver. Pero es que el problema no es el vestido, es la proporción del escote. Si ustedes pueden ver, si ustedes, es que ni siquiera quiero que yo. Déjame, Jimer, si ustedes pueden ver, yo no voy a ver si estábamos en medio. A mí me encanta el escote de Alina, Jim. Me fascina el escote de Alina. La hace ver bien, Marcelo. A mí también me encanta tu escote, se te ve muy bello. Gracias, gracias. A mí también me gustan tus ojos, Jim. Ay, guau. ¿Poli amor? No, tampoco vamos a llegar hasta allá. Una vez estábamos grabando en Medellín una publicidad los dos y yo compré un vestido así, parecieron súper bonito. Y él estaba grabando, era una toma mía, él estaba grabando y yo estaba subiendo en las escaleras. Eléctricas, cuando hace un escándalo desde por allá, corta, corta, corta. Y yo, pero ¿qué pasó, Jim? Y se vino corriendo y me dice, te quitas ese vestido ya, porque estás mostrando lo prohibido. ¿Verdad? ¿Qué era lo que estaba mostrando? Yo le dije, ¿qué es lo prohibido, Jim? Di acá, ¿qué es lo prohibido? Que todo el tiempo me dice lo mismo. Sí. Porque yo me pongo estos vestidos así, dice que muestro lo prohibido. Sí, pues lo prohibido. Además, quiero aclarar que… Más prohibido que esta relación, o sea, no. Acá todo es prohibido. Es el top de lo prohibido. Están mostrándolo prohibido. Además, quiero aclarar que Alina no suele usar ropa interior. ¿Qué? Entonces, claramente ya se pone esos vestidos, pues digamos que corren muchísimo más. No lo podía contar, amor. ¿Mucho riesgo de un chiflón? Uy, no hay nada que a mí me parezca más tentador, más sexy. Es que esas son las cosas que hace Jim. Yo no voy a aclarar si eso es cierto o no, pero ahorita hablamos. No, pero a mí me encantó la idea ya del vestido sin ropa interior, me fascinó la idea. Se puede decir que es una mujer fresca. Muy fresca. Vamos a descubrir a través de esta dinámica quién es el más. Levanta la mano o se señalan, ¿listo? Exacto. ¿Quién es el más de los dos? Con total sinceridad. ¿Quién es el más romántico? Ay, yo no sabía. Es que mira la cara que pone. ¿Quién es el más celoso? Uy, está ahí como... Está peleado. Muy bien. ¿Quién está más enamorado? Los dos. ¡Ah! Los dos. La cambió Alina. ¿Quién rompe el hielo primero cuando están peleando? Que por lo que veo, bueno, es como frecuente. Y es la nobleza de Jim. Llegas con chocolates, con rosas. No, no llegas con nada. Llega. Llega. Llega tarde. Llega que ya hay mucho. Pero es que Alina no está comiendo dulce, entonces pues claramente... Ah, la estás descuidando. Ajá, sí. Porque hubo un momento cuando se subió a 100 kilos, era porque le daba muchos postres. Me cebaba con postres. Se subió a 100 kilos. ¿Y tú cuántos subiste? Como 10 también. Sí, sí, fuimos los dos. Bueno, el amor engorda, eso dicen. Y si no es gordo, pues hay algo que está pasando mal. Se necesita terapia. A ver. ¿Quién se demora más en la ducha? Ay, desde lo de la fuente te gusta estar húmedo. Sí. Pues a veces los dos, porque muchas veces nos bañamos juntos. No, eso es un desastre. No, es un desastre bañándonos juntos. ¿Por qué? Pero es rico. Es un desastre. Cuando yo abro ese chorro de agua fría. Ay, no, eso no es chévere. Además, que Alina entra con un gorrito, se pone guantes. Cállate. ¿Con guantes? No deberemos tanto. Y tiene una porja así de grande que es con la que yo la restrego. El estropado. Cállate, Jimmy, que eso nada, eso es cierto. Yo entro muy sexy al baño. Lo lavo con estropado, es lo histórico. Lo desinfecta prácticamente. ¿Quién de los dos es el más apasionado entonces? Ah, ahora lo entiendo todo. Muy bien. ¿Y el más coqueto? ¿Tú eres ricoqueta? Si tú eres ricoqueta todo el tiempo. ¿Cómo lo estoy mirando? Tú. A mí me huele como una relación medio tóxica, no sé. No, no, hay unas diferencias, pero ellos en el fondo... Yo a mis seguidores nunca les digo, ay, bebé, gracias, amor, gracias. Es con todas las seguidores, gracias, bebé. ¿Bebé? Gracias, amor, tan linda, preciosa. Uno tiene que cuidar a los seguidores. Sí, ¿cómo no? A ver, ¿qué tal? Entonces voy a empezar a decir a mis seguidores, hombres, hola, bebé, hola, mi vida, hola. No te va a gustar. Eso no te va a gustar. Muy bien. Hablemos de un tema álgido. Bueno, y es la palabra clave en esta relación. Habrá la posibilidad. Se habrá hablado de este tema al interior. No, no hay interior. No, interior no hay mucho. Ay, perdón. Sí, ¿sí ves? Sí, ves lo que logra, Jiménez. Pero es que, bueno, esto ha sido como muy importante. Habrá en algún momento de esta relación. Hijo, ya no puedo tener. Que déjeme terminar. ¿Matrimonio? ¿Qué? ¿Matrimonio? ¿Cuánto llevan ustedes? Ya es hora de dar el siguiente paso. ¿Y el anillo para cuándo? Llevamos un año, un mes y una semana, más o menos. No, y eso no, 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 no. No les digo que intentamos vivir en Medellín y casi nos matamos con comida. Y entonces. Pero es que el matrimonio genera. ¿Qué rumbo va a tener esa relación? ¿Tú qué crees? No, pero yo creo que, o sea, yo creo que no va a ser una relación así corta, pero llegar como a eso, yo no sé. O sea, él quiere, porque él siempre ha dicho, ay, no, amor. Es que es muy romántico, muy idealista. ¿Y está mal? No está aterrizado en la realidad. Me gusta, amor, pero llegar allá, a esas alturas. Yo, por ejemplo, no me imagino de blanco a estas alturas de mi vida. Porque eso lo soñé cuando yo tenía la edad de gym. Eso lo soñé. Lo único que recibí fue traición, desilusiones, dolor. ¿Te ha ido bien en el amor entonces, Salina? Yo considero que ahora es la primera vez que realmente y paradójicamente, desde esa distancia generacional, es la primera vez que me siento realmente feliz. Ay, pues te hice la oportunidad. Sí. Sin importar lo que diga el mundo. Y eso es válido. Pero eso no quiere decir que yo, a esas alturas de mi vida, ya yo quiera casarme o algo así, ¿no? Pero Jim tiene otro pensamiento. Yo sí, yo sí me quiero casar. Ya hemos tocado el tema y yo guardo la esperanza de que Alina algún día me pueda decir. ¿Aluna? ¿Quién es Aluna? No, Alina, Alina, amor. ¿Quién es Aluna? Alina. Marcelo, no sea tóxico. Y pues sí. Pues él me dio este anillo que no sale. Ah, el anillo. El anillo de... No, Seba. No, Seba. Pero te encantó cuando yo te lo di. Pero no sale, yo te dije que no. Que no quería. Cuando te lo metí, pero bueno, el problema es que quedó anillada de por vida. Sí. Bueno. Entonces, sí, digamos que yo tengo guardado el vestido de mi abuela, que quiero que Alina se lo ponga el día de nuestro matrimonio y... Oye, Ben, ¿tú has ido a terapia? Sí. Hay como una herida emocional ahí con mi mamá. No, yo no veo eso. Yo no veo eso. Yo veo un romántico, yo veo un galán. ¿Cómo me voy a casar con el vestido de la abuela? ¿Por qué no? Dame una razón. ¿Tú es que porque yo soy una mujer, ¿tú me tengo que poner el vestido de tu abuela? ¿Por qué? No, tú le conoces el caso de mi mamá. Olvídate. Pues sí, podrá tener un simbolismo muy grande para ti, pero no me vas a casar con el vestido de tu abuela. Alina, es una tradición familiar. No, no, no. Es una tradición familiar romántica, bonita. Se me hace muy claro que si tú tan joven tengas eso tan conservadora. Lo podemos acoplar para ti. ¿Qué acoplar? Ni que nada. ¿Le soltamos un poquito? Sí. He bajado 15 kilos, Marcelo. O sea, que no hay que soltarle nada. Mira, yo veo que hay amor, hay pasión, hay un gusto en esta relación. Es muy difícil, por lo que veo, porque tiene muchas aristas y muchos factores de riesgo, sobre todo estoy hablando de Jim, los amigos, la juventud, las hormonas alborotadas, la noche, tu proyecto también personal como actor. Pero el amor, dicen que lo puede todo, yo no sé, Alina. Pero es que es muy raro que alguien tan joven como él, bueno, digo yo, de mujer, yo a esa edad soñaba con todo eso, pero es muy raro que él a esa edad esté pensando en eso, amor. Es que el matrimonio piensa más adelante y cuando sea con otra así de tu edad. Sí, hay un reloj biológico ahí que corre, Alina, también hay que ser realistas. Pero yo ya no corro a estas alturas de la vida para nada, no corro para nada, ni para eso tampoco. Y hablando de lo que nos decían en las redes, salió, sacamos una canción del tema al principio, porque me atacaban mucho, decían, ay, usted es una vieja, usted no está ya en edad de eso, ¿a usted qué le pasa? Y de todo lo que nos dijeron en las redes, salió una canción que grabé y todo. La canción la teníamos aquí, pero tenemos en este momento un tema técnico y es verdad. Ah, sí, verdad. Estamos aquí, digamos que lo único que existe son estos cuatro micrófonos. Hay un bloqueo allá. Y el de George, por si acaso, estos cinco, son las herramientas que tenemos. Ah, bueno, no, para la próxima. Sí, pero puede estar un poquito. Por medio de la letra. Sí, la letra era algo así como, por todos lados. Se escucha hablar, usted no está en edad de eso, de amar. Hablando de todas las mujeres, no solamente es del tema del amor, ¿no? Entonces, vamos con el coro. ¿Es como un corrido, es como un corrido? Sí. No, es como un bolerito. Bolerito, un bolerito. Es que no me acuerdo ahorita del coro. Pero creaste la canción porque muchos te dijeron eso. No está en edad de eso, ni de amar o de estudiar, de sentir, de amar o dar un beso. Es mi vida, soy como soy. Vuelo libre, soñando voy. El reloj no da marcha atrás, pero cuerda yo le puedo dar. No me vengan con el cuento, de usted ya no está en edad. Esa historia es puro invento, un mal chiste y nada más. Sí, estamos en edad de todo, Alina, a toda hora, en cualquier momento. En edad de emprender en las redes, en edad de estar tranquilos, en edad de amar. Casarse. En edad de amar. Es un enamorado y es un enamorado. Eso es muy lindo. Yo fuera de Alina, mejor dicho, le decía el sí ya aquí al aire, en vivo. ¿Nos atrevemos? ¿Nos atrevemos? Piensa bien lo que vas a hacer, amor. Amor, bueno, ya que estamos acá al aire, yo sí quiero aprovechar ese momento para... Timer, no me hagas esto. Amor, por favor. Atención. No, no, no. Alina, yo... ¿Me quito este anillo y me lo pones o qué? No, porque es en la mano izquierda. Amor, yo crecí viéndote. No digas más eso, por favor. Cuando yo tenía un añito, mi mamá me podría, Pedro el escamoso. Y desde ese momento yo supe que tú eras la mujer de mi vida, entonces ya lo comprobé y quiero que me acompañes durante el resto de mis días. Este anillo yo lo cargo desde hace como medio año. Y pues quiero aprovechar este momento y que estamos al aire para pedirte que te cases con Dios. ¿Qué dices? ¿Qué dices? La verdad es la primera vez que me propone el matrimonio. ¿Por qué me haces esto, Jim? Porque te ama, Alina. Sí, sí. Claro que sí, amor. ¡Sí! Dijo que sí. ¡Sí, Dios mío! Los invitamos a todos a que vayan. ¡A la voz! ¡Marcelo es el pajezote! ¿Qué? ¿Esto con quién lo cuadraste? ¿Quién fue el cómplice? Sí, Marcelo también me estuvo ayudando, entonces él me dio el pie porque estaba muy nervioso. Conocemos el corazón de Jim, conocemos que es un chico diferente para la edad que tiene. Es un alma adulta, es un alma bonita, un alma romántica y eso es lo que queremos hoy enaltecer. Más allá de diferencias, más bien hablemos de cosas en común. Pero él dice que me va a acompañar, que quiere que yo lo acompañe por el resto de sus días, pero el resto de mis días puede no ser el resto de los días. Bueno. Un momentico, tenemos algo aquí. Juan Daniel Oviedo, precandidato a la alcaldía. ¿Qué dicen las estadísticas con respecto a esto? Hola, Marce, ¿cómo estás? Hola, Juan Daniel, ¿cómo vas? Un saludo muy especial para ti y para toda la gente. Bueno, según el estudio de la Universidad de Howard, ellos van a tener muchos años de vida para seguir disfrutándose de ese amor. Mejor dicho, ese amor va a ser como las casas de segundo piso. ¿Cómo van a ser? Que lo que se haga arriba se va a sentir mucho abajo. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Pero miren cómo es Jim, miren cómo es Jim, porque él se enojó mucho conmigo porque yo lo grabé cuando estaba dormido, que llegó a las cuatro de la mañana. Pero eso que en teoría debería ser algo muy privado, amor, lo hiciste aquí. Pero yo quería comprar algo especial, amor. Es que nada más especial que compartir este momento con el público de la familia Bravísimo Alina. Ahora lo que quiero aclarar es que no nos vamos a casar mañana, ¿no, Jim? No, amor, él va a empezar a molestar. Pero igual, amor, como habíamos hablado, o sea, no podemos dilatar mucho las vainas. No puede ser mañana, pero sí puede ser en 15 días. No, amor, ni el vestido de tu abuela ni tu mamá, las quiero mucho, muy lindas, pero no. Es que el vestido, el vestido, el vestido de la abuela. Pero será una relación de matrimonio donde viven en casas separadas porque el tema de la convivencia lo van a solucionar. Eso es algo que tenemos, no, amor, algo que tenemos que hablar, es que es un poco precipitado. Ese es un tema importante. Pero lindo, lindo. ¿Y qué va a pasar con las noches de juerga? Y ten en cuenta que esto lo vio Samuel, ¿no? Él está viendo el programa. Sí. Dile. Ah, sí. Bueno, le mando un saludo a mi hijo, espero que esté muy bien. A su hijo. Y esta noche caigo para que vamos felicitas. Para que juguemos play. Ah, sí. Alina. Sí, sí, tal cual. Un mensaje sincero, bonito para el público de la familia, bravísimo, más allá de una diferencia de edad, no. Un mensaje de vida, por favor. Tú que estás viviendo ese momento lindo, productivo, bonito, con propósito. Sí, yo creo que hay mucha discriminación con el tema de las mujeres y con el tema de la edad. Y mucho desconocimiento también de todo lo que sucede en la vida de una mujer de edad. Y mucha suposición de cómo debe ser una mujer madura. Entonces, una mujer madura ya debe estar cuidándole de los nietos a los hijos. Una mujer madura ya debe estar quietica, ya quédese quietica. Una mujer madura es improductiva. Una mujer madura no tiene pasión, no tiene vida sexual. Ya deje ola de molestar tanto. Mi mensaje para todas las mujeres de todas las edades es apropiarse de la vida, es producir su colágeno, su alegría. Es compartir desde el amor, no de una relación como un negocio, como algunos insinúan, que yo mantengo allí en que ya me sacó toda la plata. Que ya me sacó toda la plata. Yo le estoy sacando la plata. Una relación donde se pueda trabajar, donde se pueda crear equipo, donde se pueda amar. Y si no la tienes, amigo o amiga, crea ese equipo contigo mismo. Crea ese equipo contigo y sal adelante en la vida. Porque mientras haya vida, tenemos un propósito, un sentido y el derecho absoluto de elegir con quién estamos y de ser felices. Jim, me gusta ese mensaje. Bueno, yo creo que para el amor no hay edad y también siento que el amor es algo único. Entonces, cuando tú lo encuentras, como que te debes de dejar de llenar por lo que dice la gente o por el que dirán. Sino que correr a estar con él y pues bueno, eso es lo que estoy haciendo yo. Yo creo que la juventud tampoco determina la madurez que puede tener una persona. Entonces, aquí estamos llevando esa relación. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo el amor! ¡Ay, cobijita para Alina! ¡Ay, cobijita para Jim! ¡Ay, pocillito! ¡Ay, suscripción a El Tiempo Digital! ¡Ay, qué chistro! Aquí dice cómo hacerlo, la clave, todo, para que a ustedes les lleguen las notificaciones al celular. Alina y Jim, nos dan ustedes un ejemplo de vida más allá de este pretexto, de la relación de las redes, porque los vemos sonrientes, los vemos contentos. Están viviendo un momento lindo de la vida y nos encanta ese testimonio aquí para la familia Bravísimo. Bienvenido siempre hasta su casa. ¡Gracias! ¡Que viva el amor! ¡Que viva! ¡Sí! Por favor, cuando sea la boda necesitamos fotos, videos y detalles. ¡Vamos a cubrirlo! ¡Vamos a cubrir esa boda de un Bravísimo! ¡Para Alina, los San Luis Jim! ¡Bravo! ¡Erna! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.